No le esfuerces ni le digas lo mucho que yo te quiero Sabes que es decir que me muero, tu amor siempre prefiero Un artito chiquitito, cuida mucho tu boquita Permítame que otro hombre, tus amores me lo quites Y siento que voy llegando a Cochlahuaca Pasando por Peña de Águila Y allá por los llanos Hasta llegar a Santa Catarina, no te vemos Mucha parrita de mi vida, donde me ponga celosa Si la mosca es tu amiga, le cuenta muchas cosas Ella sabe que la quiero, es tu amor siempre prefiero Que ella inventa tantas cosas, porque a nadie se las toca Desde nací tus padres que conmigo a mí te casas Que de hambre estoy muriendo, que soy un mujeriego Mujeriego siempre sigo, pero eso fue en el pasado Y también he fracasado, que a ti te he valorado Y aunque no me haya casado con usted chiquitita Yo me regreso para Santa Catarina, no te ve Lunarcito, tú que estás, muy cerca de su boquita Permítame que otro hombre, que robe sus amores Yo la quiero y la amo y no quiero ningún daño Y te encargo, Lunarcito, cuida siempre a mi amorcito Música ¡Gracias!